Esta meditación guiada te ayudará a engrandecer tu sentido de gratitud, practicando un corazón abierto a la apreciación por el presente, acrecentarás la gratitud como un músculo, porque entre más te sientas agradecido por lo que tienes, más cosas atraerás por las cuales estarlo, induciendo en tu cuerpo una postura que provoque relajación y estabilidad. Asegurándote de estar libre de interrupciones y preparado para la práctica, siéntate en el suelo o en una superficie cómoda. Cruza las piernas enfrente de ti y coloca las manos sobre las rodillas, cerrando los ojos lentamente. Dirige tu atención a tu respiración en su curso natural. Explora donde se manifiesta mayormente el aire que entra a tu cuerpo, al inhalar y cuando sale al exhalar. Tal vez lo sientas en tu nariz, en tu vientre, en tu pecho. Concéntrate en ese punto. Entendiendo la respiración como una dualidad de energías, de dar y de recibir. Al inhalar recibes y al exhalar ofreces lo que tienes dentro. Inhala, recibe. Exhala, ofrece lo que hay en ti. Inhala, recibe. Exhala, ofrece lo que hay en ti. Inhala, recibe. Exhala, ofrece lo que hay en ti. Ahora piensa en el espacio en el que te encuentras en este momento. Reconoce las sensaciones que este lugar provoca en ti. La temperatura del ambiente. Ruidos a tu alrededor. ¿Cómo se siente la superficie en la que tomaste asiento? Aprecia la manera en que la silla, el tapete, la cama o el cojín, donde quiera que te encuentres, te sostiene y soporta el peso de tu cuerpo. De igual modo, siente como el piso sostiene esa superficie debajo de ti. No necesitas hacer nada para contar con estos soportes. Siente la forma en que siempre eres sostenido por el planeta Tierra de la misma manera. Analiza si este sentido de apreciación puede transformarse en gratitud. Agradece porque siempre puedes encontrar apoyo en el universo. En todo momento tienes protección y soporte. Agradece. 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 Agradece, subiós. Siente cómo tu respiración te sustenta siempre. Sin importar lo que sientas o lo que hagas, tu respiración funciona para ti sin excepciones. Puede no durar para siempre, pero por ahora, te llena de oxígeno y libera lo que no necesitas. Agradece tu respiración. Tu cuerpo también te soporta. Recuerda todos los sistemas complejos y funciones que realiza para mantenerte vivo. Vivo y lleno de conciencia. Y todo este apoyo te lo ofrece incondicionalmente. Lo tienes a tu alcance, aquí y ahora. Agradece porque en todo momento tienes el sustento y soporte de tu cuerpo. Siente la gratitud manifestarse en tu pecho. Recuerda el aspecto de la habitación en la que estás y todo lo que se encuentra en ella. Expande tu gratitud hacia los muros que te resguardan. Las ventanas que te facilitan ver. El techo que te cubre y te mantiene a salvo. Y también agradece todas las pertenencias que tengas ahí mismo contigo. Agradece la abundancia del tiempo y el espacio en el que estás, aquí y ahora. Ahora deja ir la imagen del lugar en el que estás y vuelve a la dualidad de tu respiración. Inhala. Al inhalar aprecias todo lo que tienes y eres y al exhalar ofreces gratitud. Inhala, llenándote de apreciación. Exhala, ofreciendo gratitud. Inhala, aprecialo todo. Exhala, agradece. Inhala, apreciación. Inhala, apreciación. Exhala, gratitud. Quédate con tu respiración. Poco a poco, regresa a conectar con tu cuerpo. Vuelvete consciente de las sensaciones en tu cara, en tus manos e induce movimientos y estiramientos que se sientan bien en tu cuerpo. Cuando lo percibas adecuado, abre los ojos. La gratitud es algo que se practica día con día para elevar tu conciencia y tu experiencia de vivir al máximo. Permitirte estar agradecido por las cosas que tienes en el presente le abre la puerta a la abundancia en tu vida e impregna a tu cuerpo con todas las sensaciones positivas que te ayudan a traer mejor salud, bienestar, plenitud y en general una percepción positiva de todo. Como expliqué al inicio de esta práctica, la gratitud es como un músculo que se ejercita, entre más agradezcas por lo que tienes, más tendrás por lo cual agradecer. Regresa a esta práctica cada vez que lo necesites y procura ver con ojos de apreciación cada instante de tu vida. Vive en gratitud. Si disfrutaste la meditación, suscríbete a nuestro canal para poder seguir creando más contenido positivo. Gracias por estar aquí.